¿Qué haces para mantener el control de esos nervios y esa ansiedad que estoy segura que hay, bueno, hay muchísima aquí en Reina de la Canción? Bueno, yo rezo y también, aparte de eso, como yo hago kickboxing, me gusta hacer esto. Oh, oh. Y así quemas calorías y te queman la ansiedad. Sí. Lo único que hago es pedirle a Dios y respirar profundo mil veces y decir, bueno, para adelante y hago, ah, que voy, que voy, que voy, que voy con mucha fuerza y salgo y lo hago bien gracias a Dios, o bueno, eso creo. Primero me tomo un poco de miel, segunda, bebo cuatro upbeat, porque es lo máximo que puede tomar uno, y siempre ando con mi piedrita, con mi cuarzo. A ver, Melaner, ¿cómo contienes tú los nervios y la ansiedad que trae esta competencia de Reina de la Canción? Bueno, yo tengo un amuleto de la suerte, aquí lo tienen, que siempre lo tengo conmigo, en todo lo que yo hago, que, o sea, sin esto, yo no me subo al escenario sin esto. Y también trato de pensar en un momento de mi vida donde triunfé en algo y lo hice bien para poder quedarme positiva y que no me entren esos nervios. Tomo dos Advil antes de cantar para la garganta, para la inflamación, pero para los nervios, yo trato de recordarme que esto es lo que hago, este es mi trabajo, y yo hago música para gozarlo, so I just remind myself, let's go to work, let's do what we do, y ya, así me van los nervios. Trato de hacer una respiración rápida que me enseñaron mis maestros de sostenerlo un poquito aquí y luego soltarlo. Que qué más quisiera, hay un tequila, que es lo que regularmente hago afuera, pero aquí no se puede. Pienso en mi familia, pienso en mi papá y mi mamá, que son las personas más fuertes que conozco, y siempre le doy un besito antes de subirme a la tarima a mi brasilete, que compré en el aeropuerto en camino a casa para mi mamá y yo, porque no tuve la oportunidad de comprarle un regalo, entonces fui rapidito, compré esto, y honestamente no pensé que me iba, que se iba a significar mucho para mí, pero sí lo hace. Número uno, me paro como un superhéroe, escuché de que hay unos estudios que se hicieron de que cuando te paras como superhéroe, te sientes como superhéroe, entonces eso me da muchísima seguridad. Número dos, le rezo a mi ángel de la guarda que es Selena. Y número tres, hago prácticas vocales como que me ayudan con mi aire para que no se me vaya mientras canto y bailo en el escenario. Me encanta eso. Muy bien. Eso le gama a los nervios, como dice nuestra productora Conchita. Oye, es que hay mucha presión, son muchos los profesionales que están ahí, los jueces, por ejemplo, ellas, mujeres, con Olga Tañón ahí también. Y aquí va a estar presente este domingo, así que todos tienen que estar muy atentos a Reina de la Canción, saben que es a las ocho de la noche, tienen una cita ahí, ya yo vi los ensayos y está candela la cosa.